¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Encontramos ahorita una energía, como les explicábamos, que es en este lugar, el único lugar donde el detector de ondas electromagnéticas hace ese sonido, es porque estamos en presencia de algo. Y nos acaban de decir placa, muerte y alicia. No sé, nuestra interpretación, tal vez que en alguna de estas placas que están acá, como puedes ver, Dani, haz una toma de las placas. Tal vez debe haber algún nombre de alicia, y como dice muerte, estamos en un lugar donde hay muerte, ¿no? Bueno, estamos viendo que en este cementerio están llenas de energías. Y igual se me traban las energías. Mi celular está completamente cargado de la batería toda la noche, y en tres minutos que estamos acá adentro, me acabo de crear sin batería. No tengo nada de batería después de haber utilizado el detector de campos electromagnéticos. Eres tú la persona que, ¿qué dijo Alicia? Alicia, tu esposa se llama Alicia. Volvimos otra vez acá a entrar al cementerio para investigar un poco más, porque tuvimos bastante actividad. Al momento está todo tranquilo, no hay señales de actividad. Nuestro programa para escuchar o traducir palabras que dicen los fantasmas o los espíritus, no les ha dicho nada en todo este momento. Vamos a seguir buscando a ver si dice algo. Lo único que tuvimos es el picazón de las piernas de Andrés al entrar a este lugar y vamos a ver si es que podemos encontrar algo más aquí en el cementerio de Cayame. Son niños. Todas estas tumbas son de niños. Absolutamente todas. Gana. Aquí tenemos una presencia. No estás grabando. Gana. ¿Qué quieres que ganemos? No estás diciendo que ganemos algo o que tú ganaste algo. Y aquí hay una parte donde dice Manuel, una tumba. Estás aquí. ¿Nos puedes decir algo más? Muchas gracias. No estás grabando. No te ¿Nos quieres decir algo más? Como pueden escuchar ahí, estamos escuchando el lector de ondas electromagnéticas Está en la mitad Andrés, en la mitad está Andrés parado y le suena a ratos Es porque está recibiendo alguna energía Nos acaban de decir una palabra muerte Y obviamente estamos en un lugar donde hay muerte, en un cementerio Acaban de decir consejos, dote y colonia Cuando al Sebas le dije que... Bueno, bueno, yo cuando estaba aquí en esta casona Tipo 6 de la tarde, así Yo estaba barriendo en el aula de acá En esta aula de acá, a mi derecha Estaba barriendo, estaba barriendo al fondo Y al momento que yo estaba barriendo, yo regresé a verle Y había una señora en la puerta Ya, y en la puerta estaba parada una señora Y arrimo la escoba contra la pared Y regreso a verle, ya no estaba Y yo salí acá al pasillo Salí acá al corredor, salí allá Y resulta que no había nadie De ahí me estremeció el cuerpo Me hizo como que me pasaba una corriente así bien tenaz Pero yo me salí para acá nuevamente ya con la escobón barriendo todo esto Y aquí al rato que estaba viendo las fradas Aquí en las fradas Y en el segundo piso He escuchado a la vuelta que se subía con tacos Así, caminaba y subía con tacos Y supe que yo me vi para arriba Pero tampoco había nada Pero, o sea, es medio extraño eso Pero siempre, o sea, yo con ese temor Con ese miedo Subía, el cuerpo me estremecía Los pelitos se me hacían de puntas Y así, en esta aula de acá Igual, en estas aulas En estas que están acá a mi izquierda Igual, en esta aula de aquí es bien oscura Ahí igual Uno se está barriendo Pero se siente un aire Un aire como que te abrazan así Te aprieta Es bien fuerte Bien fuerte es eso ¡Gracias! 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 Este es el lugar en donde vamos a realizar nuestro encierro ¡Gracias! 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 ¿Como va a enseñar si estás aquí? ¿Estás adentro? ¿Qué fue? por aquí todo aquí tiene es ahí, justo ahí como podemos apreciar tenemos una presencia en el laboratorio de ciencias naturales hace un momento nos dijo coche el coche está aquí número no 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 ¿Qué tenemos que prevenir? Vamos, no está aquí. Linterna, linterna, linterna. Linterna, linterna. Linterna, 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 linterna. Linterna, linterna, linterna. Linterna, linterna. Pero acabamos de recibir otra vez el nombre de Alicia. Preséntate adelante mío para que te puedan escanear con el Kinect. Linterna, linterna. 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 ¿Estás aquí? ¿Estás manipulando nuestras radios? ¿Qué? Gil, Gil, ¿y está por nosotros? Gil, nos estás insultando tú a nosotros ¿Estación? ¿Estación? ¿Está afuera? ¿La estación donde estábamos nosotros? ¿Nos insultas y estás en la estación donde estábamos nosotros? ¿Tú no tienes ningún poder aquí? ¿O si lo tienes, ven y haznos algo? ¿Por qué nos insultas? Ok, estamos jugando, te encontré, estás en la ventana Ve a otro lugar, escóndete y vuelve a hacer otro sonido Mira Te volví a encontrar Como pueden ver, si estuviera haciendo viento Se movería la de allá también Y ahí no tenemos ningún movimiento Entonces, quiere decir que Es algo inexplicable Y lo sigues moviendo Y lo sigues moviendo ¿Quién eres? Te encontramos Te decían japonés Lo puedo ver a japonés aquí No quieres que te molestemos más Por eso quieres jugar Puedes jugar Juguemos Juguemos a que tú haces un sonido Y yo te busco donde estás ¿Qué dices? ¿Te llamas Belén? Estudiante Belén Te llamas Belén Y estudiaste aquí Fuiste tú La persona que me tocó la pierna Y después hizo que Al Sebas También le duela la parte de la pierna General ¿Qué quieres decir con esa palabra? Bueno, general Trigo ¿Qué? Trigo Trigo Puedes hacer un sonido Por favor Estás en la parte de la impresora Sí ¿Estás aquí? ¿Por qué haces? ¿Por qué vuelves a prender la impresora Cuando yo la apago? Estás jugando ¿Puedes prender otra impresora? ¿Puedes prender otra impresora? Sí 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 Ya está Ya empezamos a prender Ya no se prende, loco Ya no se prendió Ya no se prendió Como vieron, antes del foco estaba prendido Y ahora que queremos volver a prender ya no se prende ¿Estás en la puerta? ¿Estás en la puerta? Se apagaron todos los focos ¿Estás en la puerta? ¿Tú abriste la puerta? Se apagaron todos los focos ¿Puedes volver a prender la impresora? ¿Puedes volver a prender la impresora? Acabo de los dos ¿Y la que tengo en esta cama? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿No está prendida esa? Pero estaba con un foquito azul Ahora que tienes bastante energía ¿Puedes lanzar una hoja o algo? Este foco de aquí también lo apague Y otra vez está prendido ¿Con quién estás hablando? Te podemos escuchar hablando desde acá Como pueden ver Volvió a prender la impresora Está prendido el foco azul Esta es algo Que no podemos explicar Creemos que es Vamos arriba A ver con quién conversa ¿Tienes un punto más fuerte en tu fijada? El punto está ahí El punto está permanente Pero si vos te mueves El punto se queda ahí Entonces Vamos a ver si sentí Sentí que me ¿Quién eres? Dime Siento que me estás acariciando ¿Dolores? 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 Pero siento que me estás topando ¿Te llamas Dolores? ¿Pasas un sonido si es que te llamas Dolores? Siento que no me estás haciendo daño Pero estás aquí ¿Tenías dolores? ¿Tenías dolores? Toca tu ventana si es así ¿Gastó toda su energía? Con lo que hizo abajo Hizo aquí arriba O sea yo siento Como que a mí las amigas aquí O sea siento que me estás acariciando Es como cuando Como cuando sientas que se te pega Y te la daña en la boca Y bajo la cara Así siento ¿Cómo sentí alador? Exacto O sea siento como eso Por todo el cuerpo ¿Y el depresión? No porque ¿Impresión de qué? Si me estoy impresionando Estoy desafiando Inclusive Estoy diciendo que venga Y me haga lo que me hizo una tarde Y no estoy impresionado por nada Tal vez ya acabó toda la energía Porque abajo Iglesia ¿Qué? Iglesia Filo Aquí se ve la iglesia Filo Aquí se ve la iglesia Aquí vemos ¿Qué? Sentía Sí Sí Yo sentía que estabas aquí Ya no estás Te fuiste Atrás de Me da mi ayuno Ya Siento Siento Ella también Tú ¿Tú sientes qué? Sientes No sé ¿Qué sientes? ¿Sientes la misma sensación Que yo? Yo no me sentí incómodo Para nada No me sentí incómodo Al contrario No sé No sé Es como que me acaba De dar tranquilidad No lo sé Pero En realidad Necesito Tener una muestra más Para poder finalizar La investigación Una muestra más Un golpe Una apertura de puerta Una voz Algo Espéranos En una nueva investigación Cargado de adrenalina paranormal ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mami ¡Suscríbete!